¿Qué son los germinados? Hoy vamos a hacer germinados. ¿Qué son los germinados? ¿Y por qué hacerlos? Vamos a estar viendo cuáles son las metodologías para hacer los germinados y qué propiedades tienen los germinados. Estamos enfocándonos en alimentación viva. Eso es lo que queremos. Más nutrición, más vitalidad y más energía para elevar la vibración. Y esto es pura alimentación viva. Esto es lo más antiguo del antiguo. Es la alimentación viva que se viene utilizando hace años y años. Básicamente se puede germinar cualquier semilla. Todo tipo de semilla. Repetimos, pueden ser cereales, pueden ser legumbres, pueden ser frutos secos, pueden ser oleaginosas. Además, la semilla tiene el potencial para dar una planta que contiene un montón más de semillas. Cada semilla tiene sus propiedades. Pero aparte la facilidad, ¿no? De hacer estos germinados. Que algunos se dicen, uy, cómo germine, tengo que estar ahí, qué ponerle. Son cuestiones básicas que hay que hacer. Y bueno, acá tenemos los distintos métodos para usar. Sí, tenemos varias formas. Ya sea, bueno, nosotros utilizamos tanto para hacer leche como para hacer germinados. Las bolsas Viva la Vaca, que son geniales. Yo las utilizo también. Perfecto. Ahí Facebook Viva la Vaca. Facebook Viva la Vaca. Son de muy buena calidad y además tienen para colgar en cualquier lugar. O sea, es la forma más fácil de todas. Sí, sí, sí. Es lo más fácil, es lo más práctico. Y es muy práctico. Y además es más fácil para... Bueno, ahora vamos a explicar que tienen que... Hay que ir enjuagándolas y la bolsa es bastante práctica para eso. Después tenemos... El clásico, método del colegio. El clásico, que este todos tienen un frasco de vidrio en la casa. Es rápido y es fácil para hacerlo. Podemos usar ya sea un mosquitero de plástico. Lo podemos poner así. Bueno, primero ponemos las semillas, ¿no es cierto? ¿Cómo podemos mostrar? Sí, 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 podemos mostrar. En este caso tenemos lentejas. Bueno, se cae un poquito. No importa nada. Ahí está, le ponemos tres cucharadas. Tres cucharadas. El agua tiene que ser tres veces el tamaño de lo que le pusimos. O sea, calculamos... Tres veces más. Tres veces más. Ahí le ponemos el agua. Ahí estamos. Esto se tiene que dejar un día entero. Claro, esto lo dejamos... Puede ser bueno, según el tipo de semilla, algunas van a tardar más o menos en activación. Se pueden fijar también en el video de cómo activar. Y lo que vamos a hacer es desechar el agua. Ok, ponele que ya pasó. Ya pasaron las doce horas de activación. Desechamos el agua. Desechamos el agua. Lo bueno de la malla es que te permite desechar el agua. Y lo vamos a dejar a 45 grados. Hay que acordarse de cada dos o tres meses al día lo tenemos que enjuagar y volver a... Sí, dependiendo si es verano o invierno va a necesitar más o menos agua. Casi siempre en verano son dos o tres enjuagues por día. En invierno un poco menos. Un poco menos. Entonces tenemos que estar ahí conectados, conscientes, para ver de que la semilla esté bien hidratada. Tiene que estar aumentada siempre. Tiene que estar aumentada. Acá podemos ver que tenemos ya germinados en esta instancia. Tenemos las semillas, las lentejas, bebé, que recién le están saliendo ahí los brotes, el embrión. Acá tenemos las de girasol, que ya están un poquito más germinadas. Y acá tenemos unas de rabanito, que ya están divinas para comer. Y lo bueno de todo esto es que es todo orgánico, ¿no? Nuestros amigos de Veggie nos dan las semillas. Acá tenemos las lentejas, el girasol, orgánicas. Que es lo que queremos ahora. Porque, ¿qué pasa? El suelo está despojado de los nutrientes. Exacto. Entonces tiene muchos peticidas, muchos agroquímicos, transgénicos. Entonces lo que queremos es alimentación vitalizante, pero también con semillas orgánicas. Que es lo que nos va a dar vitalidad. Lo podemos hacer a muy poco costo. Es muy barato. Por unos centavos y un poco de agua ya tenemos un alimento que es súper vitalizante. Que nos va a dar toda la energía que necesitamos. Y no solo cuestión de costos, hablando de dinero, sino es poco el precio que pagamos a nivel de organismo. A nivel digestivo. A nivel digestivo. Porque esto, ¿qué pasa? Con los germinados se absorbe directamente. No necesitamos trabajo de digestión. Lo podemos usar en ensaladas. Lo ponemos directamente en sándwiches, en rolls. Pero lo bueno que tiene son las propiedades. Tenemos enzimas, tenemos proteínas, tenemos vitaminas, tenemos sales y minerales. En las lentejas vamos a encontrar más hierro. Acá en las olas ginosas, que son las semillas de girasol, vamos a encontrar aceites esenciales. En estas que ya están germinadas obtenemos la clorofila, ¿no? Porque acá ya vemos que le sale el verdecito. Siempre que hay un verde es la clorofila que nos va a ayudar a oxigenar el cuerpo, a desintoxicar y a nutrir. Acá tenemos otro método. Otro método. Otro método que es el de la torre. El de la torre, si podemos ver, acá, tenemos también. Es muy fácil. Le ponemos las semillas, obviamente ya hidratadas, ¿no? La ponemos, hacemos el proceso de activación, la ponemos acá. Y después le echamos agua por acá arriba y esta agua va cayendo de un nivel al otro. La cuestión es que se tienen que mantener hidratadas todos los días, en cuestión de dos, tres días. ¿Ya va saliendo? Ya empiezan a salir. Casi siempre lo ideal es hacerlo en un ambiente que sea oscuro, que esté cálido. Y cuando empieza a germinar, cuando empieza a salir el germen, pasarlo a un lugar donde le dé una luz indirecta. Para que pueda producirse la clorofila. Como pueden ver, la germinación es algo muy fácil, rápido, simple y que tiene muchos beneficios para el organismo. Espero que les sirva y que empiecen a consumir mucho más germinados en su día a día. Y muchas gracias por estar ahí, del otro lado. Gracias. Gracias. Ok. Bueno, esto es germinados. En este caso, vamos a usar un... Un de esos... De trabajo, ¿qué es lo que se llama? Eh... Sí. Escurridores. Escurridores. Es más fácil de poner. Vamos a poner la... Una... ¿Cómo que se llaman estas? La gomita. La gomita. La gomita. Opa. A la gomitario. Les derechos. Los amigos. 10. Los amigos. Opa. Los amigos. Uniendo. Los amigos. Algunos. Uniñas. Unos. Nos. Los amigos. Os godos. Gracias por ver el video.